Gracias. Habéis sido nombrado y designado doctor honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en testimonio de vuestros relevantes méritos. Por ello, y en virtud de la autoridad que me ha sido otorgada, os entrego y confiero el título que atestigo en todas partes y para siempre el grado de esa dignidad doctoral. Y como símbolo de tan alto honor, os impongo este birrete, tantas veces laureado, honrado sin cesar por tan grandes, tan ilustres y tan excelsos maestros. Vuestro padrino os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis y difundáis sin descanso, para que tengáis presente que, por grandes que fueran vuestros talentos, deberéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid también el anillo que en los pasados tiempos, en estas veneradas ceremonias, se entregaba y por conferido se tenía, cual símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión. Recibid, en fin, los guantes blancos, símbolo de fuerza y pureza que deben conservar vuestras manos, signos también de la distinción de vuestra categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Juro solemnemente por mi conciencia y honor defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta universidad de las palmas de Gran Canaria, en cualquier parte del mundo en que me hallare, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se me demandare. Si así lo hicierais, que la memoria de todos los claustrales os lo pague y si no, que os lo demande. Tiene la palabra el doctor honoris causa, don Mario Vargas Llosa, para que pronuncie su discurso de ingreso en esta universidad. Gracias.